Tenemos comunicación con Elena Bastidas, portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas. Doña Elena, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cree usted que Mónica Oltra puede llegar a ser imputada por este escándalo? Bueno, cierto es que cada día se encuentra más cerca de que se pueda producir esa llamada por parte del TSJ, que quiero recordar que ya el año pasado ya se tuvo conocimiento de una primera querella, pero que es verdad que por su condición de aforada, a lo que tanto abominaban, pero ahora se acogen con mucho gusto a ese aforamiento, y que devolvió todo este procedimiento en los juzgados de instrucción. Yo creo que lo que hemos conocido en sus declaraciones en los últimos días es una huida hacia adelante. Evidentemente el desfile de esos altos funcionarios, de esos cargos públicos, que se elevan hasta el número de 13, 11 directamente de su consellería, y dos del centro de menores donde trabajaba su exmarido, pues esas declaraciones que vamos conociendo en los últimos tiempos, pues van de alguna manera en la línea y en la confirmación de que evidentemente, en última instancia, la que ordenó, la que ya encargó directamente la elaboración, la puesta en marcha de ese informe, que según reza en las tres sentencias judiciales, era un informe parajudicial, hecho en prejuicio para perjudicar a una menor tutelada por ella misma, pues evidentemente creo que se encuentra cada día más cerca, un pasito más cerca de ser llamada por el TSJ. Es que en su afán de querer exculpar a sus subordinadas, a las funcionarias, Mónica Oltra, con esta revelación lo que ha hecho ha sido una confesión en toda regla, ¿no? Sí, es cierto que en algún momento en su comparecencia del año pasado, la única que se ha producido después de tres sentencias en el procedimiento de su exmarido, sí que dijo que fue ella la que dio órdenes a su jefe de gabinete, este al subsecretario y este a la directora general de Infancia. Es verdad que la directora general de Infancia es la mano derecha de la señora Oltra y que va a ser llamada a declarar a final del mes de marzo. Yo creo que todo el mundo sabe que un informe de esas características, ya instruido desde la Administración y además cuando se sabía, se tenía conocimiento de que había un procedimiento penal en marcha, no hay excusa que en el mes de agosto, en el mes de septiembre y en los meses posteriores, la señora Oltra continuara en ese afán de elaborar ese informe, según dice el propio juez, parajudicial, hecho para perjudicar a una menor tutelada por ella, para proteger, que incluso con iniciales, como así rezaba todo el expediente a su entonces marido, para proteger, de hecho, quiero recordar que el expediente en la propia consellería se conocía como el expediente del marido de Oltra y que por lo tanto creo que la señora Oltra, a la vista de las declaraciones de todos esos funcionarios que evidentemente corren un serio peligro y riesgo por intentar cumplir sus órdenes, pues no le queda otra que asumir la responsabilidad que en última instancia a ella le compete. Es que en las sentencias previas que usted está mencionando, efectivamente los magistrados ya apuntaban claramente su impresión de que desde la administración de la Generalitat se había tratado como de desviar la atención justamente del culpable al tiempo que se estaban perjudicando los intereses de la propia víctima, lo cual si ahora la propia Oltra reconoce que fue ella quien dio esas instrucciones, se saca la conclusión de que por tanto estaba tratando de encubrir a su marido, ¿no? Fíjese, y además la utilización de la propia nomenclatura de los expedientes en la consellería de la señora Oltra, fíjese que habla de información reservada, información reservada cuando ella fue capaz en sede parlamentaria de desmontar, de desprestigiar, de atacar, de dañar a la imagen de una congregación de religiosas en Segorbe que ya atesora 30 sentencias en contra precisamente porque era una cortina de una para de alguna manera tapar donde verdaderamente estaba el monstruo y el monstruo a nivel personal lo tenía en su propia casa y a nivel político, a nivel administrativo o a nivel de responsabilidad lo tenía en su propia consellería porque no actuó, no actuó en beneficio de esa menor para proteger a esa menor. Quiero también recordar que esa niña fue esposada, siendo la víctima fue esposada a declarar en contra de su entonces, de su ex marido, en aquel momento marido, y que todo ese montaje de ese expediente administrativo, como el propio juez está intentando averigar, fue hecho con la finalidad de proteger, de intentar ocultar o desviar la atención de su ex marido, utilizando, como le decía, incluso iniciar para preservar su intimidad, pero en contra fue hecho con toda la intención para afear, tachar de mentirosa, de otras muchas cosas que soy incapaz de repetir para perjudicar, insisto, el relato que la propia niña intentaba hacer ver o hacer creer y que nadie, por instrucciones de la propia otra, parece, y así lo va a averiguar el juez, yo entiendo, nadie le creía. ¿Qué le parece, señora Bastidas, que el PSOE impulse la creación de comisiones para investigar los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, pero que con su voto impida la creación de comisiones para investigar abusos sexuales, por ejemplo, dependientes de la Generalitat Valenciana o del Gobierno Balear? Fíjese, nosotros ayer, en el pleno de ayer que teníamos en las Cortes Valencianas, dijimos que precisamente la Fiscalía, la Fiscalía en la Comunidad Valenciana solo tenía registrados tres casos de abusos posibles, posibles abusos sexuales realizados en el seno de la Iglesia, pero por contra, según reza esa queja que mi grupo parlamentario planteó al Sidney de Greuches y que ustedes también, entre otros, se han hecho eco y han denunciado la terrible y la caótica gestión sobre menores que realiza la señora Autra, hay 175 casos de abusos sexuales de menores con medidas de protección. Evidentemente, es un ejemplo más de la hipocresía de la doble vara de medir de la izquierda que están dispuestos a averiguar hasta llegar al final, hasta las últimas consecuencias, cuando los abusadores o los acosadores son otros, pero son incapaces de proteger a los más débiles, a los más vulnerables, a las mujeres, a los niños, cuando los acosadores o abusadores son los suyos, son los de su propia ideología. ¿Y qué le parece que Mónica Autra, cada vez que alguien la acusa de algo, diga que todo eso son infundios por parte de la extrema derecha? Bueno, que es un insulto a los jueces. Yo quiero recordar que el que está averiguando, que está llamando a declarar, el que ha imputado a 11 altos cargos y a dos responsables del centro de menores donde trabajaba su ex marido, son los jueces, es el fiscal, son los que quieren averiguar qué es lo que se hizo con esta niña, por qué no se la quiso proteger, por qué se la humilló, por qué se la llevó engrilletada, a declarar siendo ella la víctima, victimizándola por segunda vez. Es ella, con su desprecio, con su ataque como buena populista, que es, responde al manual de buen populista, atacando a los jueces, atacando a la justicia, atacando a la prensa libre, a todo aquel que ose llevarle la contraria. La verdad solo tiene un camino, a nivel político y a nivel judicial, y aquellos que decían que había que separar las responsabilidades políticas de las judiciales, hoy se contradicen más que nunca. Señora Bastidas, no puedo desaprovechar la oportunidad de conversar con usted para pedirle una valoración, aunque sea rápida, del acuerdo que ha alcanzado el PP con Vox en Castilla y León. Bueno, yo creo que lo ha hecho público el presidente Mañueco, yo creo que precisamente los que vienen, los que le hacen más duras críticas, son aquellos que tenían que avergonzarse, de decir que un partido democrático, un partido que tiene muchos millones de votantes, no solo en nuestro país, sino también fundamentalmente en la comunidad autónoma, incluso en la comunidad valenciana, un partido que ha sido capaz de, con el Partido Popular, pues fijar unos mínimos para gobernar para Castilla y León, esos que son capaces de pactar con los filoetarras de Bildu, con los independentistas, separatistas de Esquerra Republicana, de Chuspelcat, y con los populistas y comunistas de Podemos, sean capaces de dar lecciones a nadie. Yo creo que no son precisamente los más indicados. Yo insisto, Vox, con nuestras diferencias, que obviamente las tenemos, es un partido democrático y hemos sido capaces unos y otros de poner encima de la mesa lo que nos une y aparcar lo que nos separa por el bien del conjunto de los castellano-leoneses que esperan un gobierno fuerte que sea capaz de atender y de responder a los retos que el gobierno de España, con todas las medidas y con todo el desastre económico que ya estamos sufriendo los españoles, pues que sean capaces, insisto, que con ese gobierno fuerte sacar adelante y darles el mejor futuro. Doña Elena Bastidas, portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, muchas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un saludo, hasta luego. Ana, acabará imputada, monitoreo.